Ayer le ofrecimos un resumen de lo que sucedió en los American Music Awards, de los artistas que se presentaron y también de la conducción del show de la modelo Gigi Hadid, quien en una de sus intervenciones se burló de la futura primera dama de los Estados Unidos, Melania de Trump. La acción de la modelo fue repudiada por los simpatizantes del recién electo presidente. La tacharon de irrespetuosa. Las críticas hicieron que Hadid lanzara un comunicado en el que defendió su participación en el show y aprovechó para pedir disculpas a quienes no se sintieron bien con su chiste. Tuve el honor de presentar los American Music Awards y de trabajar con uno de los escritores más respetados del negocio. Yo quité o cambié cualquier cosa en el guión que sintiera que llevara un chiste muy lejos. Y quieran verlo o no, lo que quedó fue hecho con mucho humor, sin mala intención. Me disculpo con cualquiera que haya ofendido y solo tengo los mejores deseos para nuestro país. Así concluyó la modelo. Ella pidió disculpas, chicas, y todo esto debido a que ella hizo como unas impresiones, le llaman eso. Melania por lo general siempre habla como así, está como impresionada. Y eso fue lo que ella hizo. ¿Cómo es tu cara de impresión, ¿verdad? Hacía lo Melania. Bueno, lo que pasa es que ella hizo este gesto y también hizo algún tipo de comentario como que hola a mi esposo Barack Obama, señaló, y a mis hijos, a mi hijo, y mencionó el hijo del señor Donald Trump, el nombre que se me escapa en este momento. Y lógicamente los seguidores de Trump lo vieron como que te estás burlando porque haces bullying a nivel nacional. En este caso cuando estaban transmitiendo los famosos American Music Awards y le cayeron encima. Y ella dice, pero yo no he hecho nada malo, el chiste no estaba subidito de tono. E inclusive ella dijo, Michelle Obama en su momento tuvo que aguantar también este tipo de bromas y como que la gente no se había volcado de esta forma a criticarla, pero bueno, ella salió al paso, dio su comunicado, pidió disculpas porque ella solo quería lo mejor para su país. A mí me parece que el chiste no estuvo pasado de la raya, no sé, la verdad. Esa idea igual consideraba pues que el chiste no estaba pasado. Yo creo que no tenía que haber metido ningún comunicado. De disculpas. Ahora, correcto, ningún comunicado de disculpas. Pero como por la presión, quizás la gente que está detrás del equipo de él dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a calmar las cosas, vamos a emitir el comunicado y listo. Alguien le gusta bien y al que no también, pero la gente todo lo tiene que comentar y todo lo tiene que criticar. A mí la verdad es que el comentario, como dice Giovanna, no me molestó, nada por el estilo. Peor excusas se han dicho y de esas pues no se vuelca la gente, pero ¿qué importa? ¿Qué vamos a hacer? Una raya más en el cielo. ¿Sabes qué pasa? Que al momento pues de que ya Donald Trump se convierte en el presidente, tiene que estar claro que tanto él como con toda su familia, sus hijos, sus primos, hasta el tatarabuelo van a salir y le van a decir algo y pues son gajes del oficio, toca. Este es el precio de ser el presidente de los Estados Unidos. Exacto, y de Melania que va a ser la futura primera dama, cada vez que hay una salida, cada vez que hay un discurso, todo el mundo va a estar pendiente para criticarla, para bien o para mal, así que vamos a ver entonces qué pasa. No ha aguantado mucho porque ni siquiera es el presidente y ya pues los fanáticos comenzaron a... Ahora, exacto. ...a aguantar lo suyo. Gladys dice algo que es muy cierto, los fanáticos son los que han alzado la voz, porque Melania, ella no ha dado ningún tipo de comunicado. Es que si Melania se va a poner a mirar lo que hace Gigi, que mire lo que hace cada una de las personas o los que formaba parte del club de Hillary Clinton, todos los cantantes que de su manera indirecta tampoco no estaban apoyando la candidatura de Trump, entonces aguántalo todo callado y listo, el que quiere ser este que le cueste en el buen panameño, ya si no te gusta pues ya, simplemente más nada. Gajes del oficio. Gajes del oficio, eso se queda así. Gracias.